Sé que me equivoqué y que jugué con juego Sé que competí como si fuera un juego Sé que me ausente sin decir hasta luego También te equivocaste al gritarme de nuevo Al permitir que hablé por ti bien Y decir que no te toques Creo que es hora ya de dejar de fingir Yo amándote tanto y tú ahí sin ti Tú con mis sueños y yo sin poder dormir Pero juro que si esta noche acordes Todo lo fantástico de que recuerdes Yo voy a ser el pez que se quede en tus redes Y por si seré El manicure perfecto de todos tus dedos El dueño de tus momentos pequeños Un gran artista que hacía en tus sueños Y te amaré Recitando lo que otorgué en tu silencio Duriendo deprisa en tus besos dentro Yo guardaré mi alma en tu hermoso cuerpo Siempre estamos de nuevo Oh, oh Siempre estamos de nuevo Oh, oh Por ti Por ti seré esa nube que sigue a tu barrio Y con mis brazos flacos sostendré Y pasearé en tu mente con recuerdos de Dios Oh, oh Yo seré el calor sediento de tu hielo Y esa trampa de tus besos como el suelo Y de tus muertos yo seré el mejor abuelo Hasta diez Creo que es hora ya de dejar de fingir Yo amándote tanto y tú ahí sin mí Que por mis sueños ya es un poder dormir Te lo juro que si esta noche vuelves Y todo lo fantástico hay que te cuentes Yo voy a ser el ADN entre tus genes Y por ti seré El manicure perfecto de todos tus dedos Y un dueño de tus momentos pequeños El gran artista que crea tus sueños Y te amaré Exitando el odio porque tu silencio Muriendo una brisa en tus besos dentro Yo guardaré mi alma en tu hermoso cuerpo Por ti seré El manicure perfecto de todos tus dedos Y un dueño de tus momentos pequeños El gran artista que crea tus sueños Y te amaré Exitando el odio porque tu silencio Muriendo una brisa en tus besos dentro Yo guardaré mi alma en tu hermoso cuerpo Si empezamos de nuevo Oh, oh, oh Si empezamos de nuevo Oh, oh, oh Muchísimas gracias Bueno, veo un público Y el maestro vive Hay cosas que se reciben Hay golpes que el destino hacen de compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Vaya Marquez Si los lazos que nos unen Se llegan al golpe Que se acabe ahorita mismo La descarga La descarga En los brazos que nos unen Se llegan a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia Maestra De mi ser Ahí está, ahí está Esa es Ese es mi homenaje A JJ Otra de JJ Pero hagamos una cosa Ahorita ya que entramos con mis panas Ya por fin los que no me cachamos Ya aplaudamos Porque si no me toca cantar así Entonces Es buena, es buena ver a estos Ahí estamos Facebook famosazo Esta canción de ley se la saben todos Porque todo ecuatoriano se la sabe Y dice así Y la cosa suena No, eso no cantamos A ver esto dice así Me olvidé, ¿cachan? Y mi ilusión A ver ahora Con todo orgullo Todos los six Vamos Tú eres Mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi sol Conectado Y mi ilusión Vaya maestro usted Ven a calmar mis males Mujer no seas tan importante No olvides No olvides A que sopre y llorar Por otro Así Ahora todos seis Vamos Ahora hacía todo pulmón el coro Yo te daré No olvides Todas Mis ilusiones Tengo un corazón Que no te lo olvidaras My stage place Pero al pobrecer Que un día fue por el canto tu mayor y tu al sol ¿qué? ¿a la Estefanía? ¿qué? ¿a la Estefanía? ¿quien, cabrón? ¿quien, cabrón? no, drogada, era así ¿por qué serán así las madres? ¿por qué serán así? que me pude esto como diría el maestro Gracias por cantar conmigo